La vida no es igual El odio ni el amor Jugaron entre risas Con la fuerza que hace un huracán Partieron mi alma sin piedad Llenando de odio el corazón Corre a tu voluntad La fuerza sin parar Destruye mi interior Y la razón de mi existir Y morir Nace y muere de soledad Quedas con ansias locas de matar No castigues más mi vanidad Abre la puerta Y déjala entrar No te adueñes de la eternidad Solo el tiempo y la muerte sabrá Hijo de bien y del mal Utiliza tu poder en mí Si la vida puedes alargar Hacia diablo de la eternidad 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 Hacia diablo de la eternidad